El módulo fijo del INE, ubicado en la calle Zaragoza 735 de la zona centro de esta ciudad, actualmente atiende citas de los ciudadanos que las generan a través de la página electrónica, pero también existe forma de atenderlos si acuden directamente a la oficina. La vocal del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, dijo que al iniciar 2023, más de 6.000 personas se podrían quedar sin identificación oficial válida, ya que la vigencia expirará, por lo que recomendó acudir durante estos días y hasta antes del 23 de diciembre, que es la fecha límite para hacer el trámite, de lo contrario, deberá esperar hasta el 3 de enero para agendar cita. Puntualizó que actualmente por las tardes no acuden muchos ciudadanos, por lo que sugirió que asistan entre las 6 de la tarde y 8 de la noche a tramitarla, ya que aún están a tiempo de hacerlo. Con información de Ignacio Sánchez e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.